Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Cora Faría y sus temas inquilinarios. Amigos, los alquileres de vivienda actualmente se encuentran al margen de la ley y del reglamento para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, porque la normativa vigente exige que para la celebración de un contrato de arrendamiento ante cualquier notaría pública se anexe la resolución administrativa mediante la cual la SUNAVI fija el canon de arrendamiento so pena de nulidad, siendo objeto de sanción a aquel arrendador que haga caso omiso a lo que yo menciono. Lo que sucede es que la regularización y control que están contenidos en esta normativa vigente en materia de vivienda trae como consecuencia que la SUNAVI, que es el único órgano rector en la materia, según lo que contempla el artículo 16 y dentro de sus atribuciones plasmadas en el numeral tercero del artículo 20, fije ese canon de arrendamiento de los inmuebles usados para vivienda. Y esto conlleva que cada vez que un arrendador se plantea arrendar esta clase de inmuebles, necesariamente debe acudir ante dicho organismo, efectuar la tramitación correspondiente, y una vez que haya obtenido dicho monto mensual, podrá entonces autenticar ese contrato de arrendamiento por ante cualquier notaría pública, anexando la resolución administrativa que así lo establezca. El artículo 5 del reglamento de esta ley determina que, sin excepción, todos los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, habitación, pensión o viviendas estudiantiles, deben ser revisados por la SUNAVI, y específicamente el numeral 12 prevé que dentro de esa revisión se incluya la resolución mediante la cual la SUNAVI establece la regulación del canon máximo de arrendamiento mensual que debe pagarse por el inmueble. Este organismo regulador, que forma parte de la estructura del Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de hábitat y vivienda, y cuya estructura organizativa a la presente fecha aún no existe, tiene que comprobar los datos del contrato de arrendamiento a través de la presentación de una documentación detallada por parte del arrendador de los recaudos contenidos en el artículo 6 del reglamento. Y es evidente que previamente también tiene que efectuar el Registro Nacional de Arrendamiento de Vivienda ante SUNAVI consignando una carpeta con la documentación exigida en el artículo 14 y también de manera digital. No obstante esto, si la SUNAVI observa que el contrato de arrendamiento a ser firmado presenta errores u omisiones, lo indica a los suscribientes para que sean subsanadas, y en el mejor de los casos, si no existen, el organismo elabora una autorización para que estos contratantes, en un lapso no mayor de cinco días hábiles, puedan autenticar ese contrato ante cualquier notaría pública. Tengo que hacer la aclaratoria que el artículo 1920 del Código Civil expresamente señala que únicamente deben registrarse y por ende protocolizarse los contratos de arrendamiento que incluyen la vivienda que excedan de seis años como plazo de duración. Entonces, se traduce que si la ley especial ordena que la duración mínima de esta clase de convención es de un año renovable con preferencia del arrendatario, solamente podrían ser autenticados y no registrados. Recuerden que la ley habla de autenticación y de registro, por lo tanto, solamente se pueden autenticar a tenor del plazo de duración de un año que señala la ley. También debo acotar que con esta legislación inquilinaria que exige la concurrencia de estos señalamientos que he mencionado, al plantearse en la cotidianidad la celebración de una convención de esta naturaleza, el arrendador se ve compelido por razones de orden económico a saltar esta barrera legal celebrando contrataciones privadas no autenticados e incorporando en la cláusula de fijación del canon una suma consona con la imperinflación del país, que como hecho notorio para todos, resulta cada día impredecible y es pactada en lugar de ser en moneda nacional, sino en moneda extranjera, arriesgándose siempre al arrendador que hiciere caso omiso del contenido de esta ley a ser sancionado inevitablemente en una cantidad traducida en unidades tributarias. Amigos, mis redes sociales son cofaal52 arroba gmail punto com mi correo y en Instagram corafarias así como en Facebook. Hasta pronto. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa?